¡Aleluya! ¡Aleluya! Y ahora yo la fiesta en la hora A ver o mar Y ahora yo la fiesta, y ahora yo la fiesta en la hora Y ahora yo la fiesta, y ahora yo la fiesta, y ahora yo la fiesta en la hora Y ahora yo la fiesta, y ahora yo la fiesta, y ahora yo la fiesta en la hora Y ahora yo la fiesta, y ahora yo la fiesta, y ahora yo la fiesta en la hora Y ahora yo la fiesta, y ahora yo la fiesta, y ahora yo la fiesta en la hora Y ahora yo la fiesta, y ahora yo la fiesta en la hora Y ahora yo la fiesta, y ahora yo la fiesta en la hora Y ahora yo la fiesta, y ahora yo la fiesta en la hora Y ahora yo la fiesta, y ahora yo la fiesta en la hora Y ahora yo la fiesta, y ahora yo la fiesta en la hora Y ahora yo la fiesta, 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 y ahora yo la ¡Aleluya! ¡Me llevo en todas las naciones! ¡Aleluya! ¡Señor de Santa María! ¡Aleluya! ¡Me llevo en todas las naciones! ¡Aleluya! 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 ¡Gracias! 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 Recognizados En! ¡Gracias! 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 Amén ¡Seplicó! ¡Fran greater! ¡Gracias! 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 ¡Vamos por el señor! ¡Vamos por el señor! ¡Y se lo ver! ¡Llaka oscimilas! ¡Seguas tú! ¡Ey! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 porque algo tiene que pasar en este lugar porque algo tiene que suceder en este lugar algo tiene que suceder en este lugar algo tiene que pasar en este lugar algo del cielo puede descender sobre ti y ese es el poder de Dios ese es el poder de Dios, aleluya, que puede descender si simplemente dispones tu corazón vamos a abrir el corazón un momento y vamos a darle libertad a que sea el Espíritu Santo que venga y toque nuestras vidas tú y yo necesitamos el poder de Dios en nuestro corazón tú y yo necesitamos el Espíritu Santo en nuestro corazón esta iglesia necesita experimentar el poder de Dios iglesia, tú necesitas a Cristo necesitas el poder del Espíritu Santo necesitas el poder del Dios, aleluya, en tu corazón abre tu corazón, no necesitas un momento nada más vamos, abre tu corazón un momento, aleluya Espíritu Santo, este es tu momento este es tu momento, Espíritu Santo en el nombre de Jesús descienda sobre este lugar, descienda sobre tu pueblo en el nombre poderoso de Jesús se han abierto los cielos en este momento, aleluya y el poder de Dios derramado sobre esta iglesia en el nombre poderoso de Jesús poder de Dios, aleluya, sobre esta iglesia ven, toca los corazones date la oportunidad hoy varón, mujer, tú que estás aquí date la oportunidad date la oportunidad de salir diferente no salgas como entraste a este lugar algo tiene que suceder en tu vida si sencillamente abres el corazón porque hay cosas que no las cambia hay cosas que las cambia Dios, aleluya, es Dios, es Cristo es Cristo en nuestro corazón, aleluya levanta tus manos al cielo cierra tus ojos, olvídate de todos olvídate de todos, olvídate de todos eres tú y Dios, eres tú y Dios en este momento vamos, Señor Jesús aquí está tu iglesia si tienes que callar, calla pero abra tu corazón si tienes que ver, I love you, honey pero mira que el Espíritu Santo es así en toda clase si tienes que ver, I love you ¡Gracias! 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 ¡Agresé a todos! ¡Gracias! 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 La verdad que convicción de la presión con ti La fuerza hasta ahora y luego, pero Estaba cayendo Oh si se lo recalca, recalca La repobre Solo mi iglesia, solo mi vida повтор love Soy orgiguo, solo mi iglesia, solo mi iglesia Hola, benadpm Soy orgiguo, cielo hermano Algo está cayendo la lucha por la dios Es tan fuerte sobre mí Vamos a confesarlo, Bessie No pierde todo lo que se escucha No sé Dios, ciertamente estás aquí hoy Es tan fuerte sobre mí Es tan fuerte sobre mí Algo está en el caer en mí Es tan fuerte sobre 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 mí La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, y a su forma. Cuenta tus manos, tú distantes a la mano delante de Dios. Es un momento solamente. Te debemos que sea la hermosa y que te dé convicción de lo que hay en tu vida. Dile a él gracias en este momento, gracias, Señor, porque yo sé que tú estás obrando en mi vida. Padre mío, yo sé que tú estás obrando en este iglesia de una manera maravillosa. Qué lindo eres tú, Jesús. Qué hermoso eres. Qué precioso, Señor, tu unción. Hermosa tu presencia, Dios. Creemos más, Señor, de estos días. Y aún mayor sea tu presencia en nosotros. Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, dale palmas al rey una vez más. Hay alguien aquí que puede gozarse. Hay alguien aquí que puede gozarse. Dios está en medio de nosotros. Aleluya. Él está en medio de nosotros. Y el tiempo va corriendo. Pero que no se importa el tiempo, ¿verdad? Hoy es domingo. De ti, le doy la gloria a Dios. ¿Alguien aquí puede sentir la presencia de Dios? Dios está en este lugar. Su presencia se muere. Y toca en el corazón. Cuando usted se dispone. De una emoción descenderá. Qué bueno que usted ya dejó las vacaciones. Ya se terminaron las vacaciones allá afuera. Y se vino a la casa de Dios. Porque hoy usted puede llevarse una bendición del pacto de Martín. De parte del Rey, del Rey y de Señor, de los Señores. El cual le ama. En cada manera. Dios es bueno. ¿Qué le parece, aleluya, si con ese gozo que usted tiene? Sale de su asiento. Y trae una ofrenda del acto de Dios, aleluya. Trae sus diezmos. Dice la palabra que se le da a uno de él. Como produce en su corazón, no por tristeza, ni por necesidad. Porque Dios se ha matado alegre, aleluya. Vamos a cantar, aleluya. En la presencia del Señor, soy el Señor. 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 Libre soy, debes de mi adulto. De su presencia yo me gozaré. Libre soy, a la desmalar de tu amor. Libre soy, a la bájar de tu amor. Libre soy, de suilde de tu amor. De su presencia yo me gozaré. Adelante, adorosa, hermano dios, amado dios, adorosa, gracias a gloria. Gracias te dan por lo bueno y lo maravilloso que tú eres. Hoy alabamos Señor y honramos tu nombre A través de los tiempos y de las ofrendas Ruego en el nombre de Jesús Que tú bendigas al lado de la ley Bendice a tu pueblo Señor, bendice a la iglesia